Cada vez eres mejor en este juego, Mehmet. Siempre juego con Jihangar. Aunque aún es un niño, tiene un talento natural. El otro día venció a Selim. ¿En serio? Cuida bien a tu pequeño hermano. Quiero que le enseñes todo lo que sabes, Mehmet. No quiero que piense que es débil. No se preocupe. Su Majestad. ¿Qué sucedió? Lo acompañé a dos invasiones, ¿verdad? Creo que ya puedo gobernar una provincia de su gran imperio. Claro que puedes, hijo. De hecho, pensaba enviarte a una después de la boda de Mariam. ¡Atención! ¡La Sultana Mariam! Su Majestad. Bienvenida, querida hija. Su Majestad, lo que oí de la enfermedad de Rusten Pasha es cierto. No te preocupes. Esos no son más que rumores. Pero envió un médico a Diyarbakir y estamos esperando su mensaje. ¿Qué le pasó al Pasha? Adelante. Sultana. Moussa Effendi la está esperando afuera. Que entre. Sultana. Bienvenido, Moussa Effendi. Oí que viajará en una misión muy especial a Diyarbakir. ¿Cuándo tiene pensado ir? Viajaré el día de hoy, Sultana. Muy bien. Estoy segura de que Rusten Pasha tiene lepra. Pero también... Estoy segura de que hará lo que sea para ocultarlo. Quiero que tenga cuidado. No se preocupe, Sultana. ¿Cómo puedo no hacerlo? ¿Se relaciona con el futuro de mi sobrina? Además, si el Pasha no tiene lepra... Deberás decir que sí la tiene. No puedo hacer eso, Sultana. Es imposible. Los síntomas no son visibles si se contagió recientemente. Ese no es mi problema, Moussa Effendi. Si pruebas que Rusten Pasha no tiene esta enfermedad... Debes saber que al tomar esta decisión... Te llevará directo a la tumba. Finalmente está sonriendo. No puedo negar que me sentí triste. No le deseo el mal a Rusten. Honestamente, posponer la boda no era lo que buscaba. ¿Y quién te lo dijo? No importa. Todos hablan de eso. Importa. Porque aunque todos hablen de eso, no significa que sea cierto. Deberías saberlo. ¿No es cierto? La señorita Firial me lo dijo. Esto es un gran juego, Mariam. ¿No lo puedes ver? Nuestros enemigos no quieren que esta boda tenga lugar y dirán lo que sea para detenerla. De todos modos, la verdad pronto será revelada. Si nos enteramos de que no está enfermo, la boda tendrá lugar. Olivia, partiremos mañana por la mañana. Y es un largo camino. No quiero ningún descuido. No se preocupe, Pasha. Todo está listo. Muy bien, Olivia. Como eres la jefa de los sirvientes, debemos cambiar tu nombre ahora. Solo dé la orden y la cumpliré, Pasha. Sofía, te prometo que no tardaré en regresar. Yo tenía una hermana. Su nombre era Sofía. Recuerdo que cuando nació, yo quería que la llamasen Gulbar. Gulbar te queda bien. Me gusta mucho ese nombre. Gulbar. ¿Gulbar? Gulbar. Adelante. Pasha tiene una visita. Es Musa Efendi. Que entre. Pasha, con permiso. ¿Qué sucede, Musa Efendi? ¿Qué lo trae por aquí a Diyarbakir? Estaba en Alepo. Fui a llevar una medicina, Pasha. Y estando en el mercado, oí algo que me preocupó. Y vine aquí para descubrir si es verdad. ¿Qué ha oído? Tengo curiosidad. Que Alá lo cuide. Que Alá lo cuide. No sé si es cierto o no, pero dijeron que usted está muy enfermo. ¿Qué enfermedad, Musa Efendi? ¿Acaso me veo enfermo? Estoy bien, como puede ver. Me alegra, alabado sea Alá. Estoy seguro de que solo es un rumor, nada más. Dijeron que tiene lepra. Los que esparcieron ese rumor tienen una sola meta. Quieren que otro ocupe mi lugar. También creo eso. Pero, ¿por qué no me permite revisarlo? Así, pondremos un fin a los rumores y estaremos seguros. Porque si su majestad se enterase de esto, tendría una excusa para cancelar su boda. ¿Qué noticias hay en la capital, Musa Efendi? ¿Mediante Alá, su majestad y las sultanas gozan de buena salud? Todos están bien, alabado sea Alá. Recuperamos la tranquilidad al deshacernos de esa plaga. Lo que dices es cierto. Pero este rumor de la lepra ha arruinado mi felicidad. Aquí tiene. Revíseme, y así podremos quedarnos todos seguros. Recuéstese. No llevará mucho. Sultana. Sultana. Señorita Firial. Parece que Rustam te ha expulsado, ¿verdad? Tan pronto como recibió las noticias de Hurrem, se divorció de mí. Creo que hubiese sido más fácil matarme. ¿Qué esperabas? Si no fuese por mí, él te habría expulsado hace mucho. Lo más importante es que él te otorgue tus derechos. No me dio nada. Gracias a Alá pude arreglármelas. Tenía dinero escondido para estos momentos difíciles. ¿Por qué no te quejas frente al juez? ¿Tú tienes tus derechos? Que me queje contra Rustam. Me hubiera decapitado antes de llegar al juez. Alabado sea Alá, sigo con vida. Estás en lo cierto. Nada puede asustar a Rustam ahora. ¿Qué harás ahora, Firial? No puedo hacer nada, Sultana. Como le dije, tengo algo de dinero que guardé. Me alcanzará. Si necesitas algo, dímelo. Y avísame dónde estarás viviendo. Tranquila. Sabemos bien cuánto te lastimó, Rustam. Y lo haremos pagar por eso. Ya puede levantarse, Pasha. ¿Cómo está mi salud, Musa Effendi? ¿Estoy enfermo? Sea honesto. No tiene ningún síntoma de lepra, Pasha, pero esta enfermedad es traicionera y no puede predecirse. Vive en el cuerpo durante mucho tiempo sin ser detectada. ¿Qué quiere decir, Effendi? Debemos esperar, Pasha. Lo revisaré otra vez en varios meses y podré estar seguro. Entiende el significado de lo que me dice, Musa Effendi. No estoy enfermo. Este asunto debe acabar ahora. Vaya a la capital ahora mismo y dígales que estoy bien. O pensándolo mejor, mañana viajaré con usted. Disculpe, Pasha. No puedo decir que no está enfermo si no me aseguro de eso. Es una enfermedad grave. ¿Qué tal si está enfermo? ¿Qué le diré a Su Majestad? No hay tiempo. No esperaré. Debo ir a la capital lo antes posible. Revíseme ahora y asegúrese. Disculpe, Pasha. Necesito más tiempo. Quédese quieto, Pasha. No se mueva. ¿Qué? ¿Qué es? Es un piojo. Estaba en su cabello. ¿Testifican que lo ven? Sí, Fendi. Lo testificamos. Su Majestad, Moussa E. Fendi está aquí. Háganlo entrar. Su Majestad, revisé a Rustem Pasha tal como lo ordenó. Bienvenida, Mariam. Sultana, a su servicio. Te mandé a llamar para que veas las cosas que hice traer para ti. Puedes elegir. Dime, Moussa E. Fendi. ¿Es cierto que Rustem Pasha está enfermo o no? El Pasha no está enfermo. No tiene lepra ni ninguna otra enfermedad. Fue solo un rumor. Goza de buena salud. No tengo duda, su Majestad. Primero, alabado sea la. Pero, ¿no había dicho que en esta enfermedad los síntomas tardaban en aparecer? Tienes razón, Pasha. Pero, por lo que vi, estoy seguro de que el Pasha no está enfermo. Los asistentes que llevé conmigo pueden testificar. No sé cómo lo afirmas con tanta certeza. Si más tarde descubrimos que está enfermo, ¿qué es lo que haremos? Allí esto en el cabello de Rustem Pasha, su Majestad. ¿Qué es eso? Un piojo. Como sabe, un piojo nunca se acercaría a un paciente infectado con lepra. Es por eso que estoy seguro de que no está enfermo y no habría ningún inconveniente en que se casase con la Sultana María. Ayuden a la Sultana a escoger lo que le quede mejor. Y no se olviden de las joyas. Quiero que todo salga muy bien. Mi hermosa hija va a estar tan hermosa como la luna. ¿No crees que te estás apresurando? Aún no se ha decidido. Señorita Afife, ¿no se lo has dicho? Pensé que sería mejor que se lo dijese usted misma, Sultana. Tienes razón. Rustem Pasha vendrá a celebrar la boda. Ya está en camino. ¿Cómo es posible? ¿No está enfermo? Sultana. Dime dónde has estado, Zumbul. Te mandé a llamar mil veces desde la mañana. ¿Por qué no ha llegado Rustem Pasha? Estuve ausente todo este tiempo para averiguarlo, mi Sultana. ¿Qué sucedió? Debería haber llegado hace tiempo. Sultana, dicen que unos traidores lo emboscaron en el camino, que quemaron su carruaje y que nadie sobrevivió, que debe estar muerto. Inaceptable. ¿Quién se atreve a atacar a uno de los Pashas? Dicen que fuera un bandido, Su Majestad, pero no se preocupe. Ya envié una patrulla al lugar y traerán al traidor que lo hizo. Sultana. ¡Cállate! ¡Cállate! Su Majestad. Disculpe, Su Majestad. ¿Es cierto lo que dicen de Rustem Pasha? Aún no estamos seguros, pero sabemos que fueron bandidos. ¿Qué sucede, Zumbulag? ¿Por qué estás pálido? ¿Triste por Rustem? Juro que el que hizo esto se está metiendo en problemas y no va a escapar de su castigo. La sultana nunca se olvidará de esto y lo hará pagar. Que Allah tenga piedad. Lo que viene fácil, fácil se va. En el nombre de Allah, el más clemente. ¿Quién pudo haberlo ordenado? ¿Quién se atrevería a cometer este delito contra su yerno y uno de los Pashas más importantes? Cálmese, Sultana. El que lo hizo será castigado. No tengo duda alguna, Luftipasha. ¡Andelante! Su Majestad. Me dijeron que fuiste atacado por bandidos. Así es, Su Majestad. Que Allah proteja a los que murieron. Por desgracia, muchos de mis hombres se quemaron, Su Majestad, y muchos fueron decapitados. ¿Cómo sobrevivió, Pasha? Por la voluntad de Allah, gran visil Uftipasha. La piedad de Allah me salvó de la muerte esta vez. ¿Te hirieron o te lastimaron de algún modo, Rustin Pasha? Alabado sea Allah, Su Majestad. No perdí ni una gota de sangre. Ideé un plan especial de seguridad para viajar, Su Majestad. Viajé en otro convoy. El primero viajaba mucho más adelante. Los traidores pensaron que estaba en el primer carruaje. Cuando hicieron su emboscada fallida, inmediatamente cambié de ruta. Así es como debe ser un yerno adecuado para Su Majestad. Muy astuto. Sigue siendo astuto e inteligente porque es muy importante, Rustin Pasha. Deja que el traidor quede atrapado en la emboscada que él planeó. ¡Suscríbete! 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 Pueblo, La boda de la Sultana Mariam durará 15 días y 15 noches. La celebración será en toda la capital. Y están invitados a celebrar. ¡Informen a los ausentes! Señorita Gulbar, ¿qué opina? ¿Realmente me lo pregunta, Pasha? Muy bien. ¡Adelante! Pasha, disculpe. Su caballo está listo. Todos en el palacio lo esperan. Ya voy. Nuestro destino cambiará. Gulbar, tú y yo lo cambiaremos. Reza. ¡Pueblo! ¡Informen a los ausentes! En el día de la fecha, el príncipe Yihangir y el príncipe Bayaceto serán circuncidados. Nuestro gran señor, el sultán Suleyman, ha ordenado en esta ocasión la circuncisión de todos los niños que tengan la misma edad que los príncipes. ¡Que Allah les otorgue éxito! Mariam, gracias, Ala. Te ves tan hermosa como la luna, cariño. ¿Qué te sucede? ¿Vas a tardar más? Casi terminamos, Sultana. Trabaja rápido. Mariam, sé que estás alterada por todo esto. No te preocupes, ya terminó la parte más difícil. Cálmate y sé paciente, deja que terminen el vestido. Debes verte especial el día de hoy. Quiero que la gente nunca deje de hablar de tu boda. Esto no es una boda. Es un funeral. Este vestido será una mortaja. Se han comenzado. Toda la comida está lista y se repartirá entre los pobres. Todo saldrá de acuerdo a lo que usted ordenó, Sultana. Esa gente necesita de alguien como usted. ¿Le has enviado una recompensa a Sinan, señorita Afife? La merece porque terminó de construir la mezquita en poco tiempo. No se preocupe, Sultana. Su mulag se la dio en persona. Muy bien. Les pedí que escribiesen los nombres de las personas necesitadas para darle dinero a todos. No se preocupe. Esas personas de las que habla han recibido dinero. Todo va de acuerdo a sus planes. También les dimos lugares donde vivir. Sultana, todos rezan por usted. Que Allah le otorgue éxito. Afife. Amén. Amén. Bienvenida, Sultana. Muchas gracias, Hurrem. ¿Cómo están mis sobrinos? ¿Todos están bien? Los príncipes están muy felices. Sultana, bienvenida. Me alegra que haya venido. Claro que vine, Hurrem. Estos niños son parte de mí. Llevan mi sangre. Maydebran. Estoy muy feliz de volver a verte. Ha pasado mucho tiempo. ¿Quieres decir que me extrañaste? Sultana, Allah mediante, espero que sea un matrimonio feliz. Que Allah bendiga al Sultana, a usted y a sus hijos. Amén, señorita Zainab. Bienvenida. Qué gusto verla. Es un honor, Sultana. La gente está muy agradecida con usted. Jureme está yendo demasiado lejos. Se cree que es la madre Sultana. Esto es nuestra culpa, Maydebran. Tuya y mía. Y es tu culpa, Shakrasad. No pudiste detenerla. Jureme ahora es más fuerte. Y tiene el harem bajo su control. No tengo nada que ver con todo esto. Claro. Tú lograste tus metas. Tienes un buen puesto. Pero debes tener cuidado, porque nada es seguro. Dile a tu esposo que tenga mucho cuidado. Quizás lo destruyan repentinamente. Estás preocupada por mí, ¿verdad? No lo estés a ti, sé. Sultanas, las culpas no nos llevarán a ninguna parte. Aún no nos han derrotado. El consejo es nuestro. Debemos recuperar el harén cuanto antes. La Sultana Mariam está aquí. Mariam. Eres la Sultana más hermosa del mundo. Madre. Soy Mariam. Soy la única hija del Sultán del mundo, el Sultán Suleiman y de la Sultana Hurrem. Heredé de mi padre su fuerza y excelencia. Y heredé de mi madre su astucia, belleza y coraje. Soy la Sultana del Sol y de la Luna. Soy la Sultana Mariam. Soy Mariam. Nací en 1522. El día que nací no fue un buen día en el palacio. Fue un día muy malo y muy triste. En especial para la Sultana Hurrem porque no dio a luz a un varón. Es una niña muy hermosa, Sultana. Una de las normas del harén es, si una Sultana no da a luz a un niño, eso significa que será débil a los ojos de todos. Se perderá y quedará olvidada entre las paredes del harén. Pero si da a luz a un niño, ella superará a sus rivales. Es por eso que todos odiaron ese día. Mi madre quería poder y autoridad. Pero yo no me enfadé con ella porque entiendo por qué se sintió así. Es como lo que está sucediendo hoy. Soy Mariam. Obtengo todo lo que pido y todo sigue en mis órdenes. Soy hermosa e inteligente. Soy la Sultana más poderosa del mundo. Soy Mariam. Soñaba que yo celebraría esta gran boda con otra persona. Para mí ahora es un funeral. Perlas, diamantes, adornos y vestidos. Todo se ve como un ataúd ahora. Me hicieron casarme con Rustem Pasha. Yo solo tenía 17 años. La Sultana dijo que tenía que hacerlo para asegurarles un buen futuro a mis hermanos. Es absurdo. Hace años ella estaba triste porque no tuvo a un varón. Y ahora me necesita para proteger a los príncipes.